¡Bien, Nene! Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Yo soy así. Muchas gracias. Gracias, para mí es... Ay, odio esta parte. Muchas gracias por el lugar, por confiar. Espero, Davo, que te haya gustado y sientas que realmente hicimos lo que querías. Estoy acá para apoyarte a vos, pero apoyar a toda la gente y a toda la comunidad del baile. Y muchas gracias. Es un equipo increíble y me divertí mucho. Gracias. ¡Tuli! Pasa nada. Yo la quiero y la admiro mucho. La verdad que la quiero y la admiro mucho. Bueno, señores. ¡Lugra, muy bien! Vamos a ver el grosso de Lugra acá también. Me encanta. Vamos, yo te quiero agradecer porque espero no haberte decepcionado. Te juro que hice lo que pude. ¿Sabés cuánto costó? Y te juro que hice lo mejor. Te quiero mucho, primo. Y bueno, yo te quiero mucho. ¡A vos! Bueno, vamos a ver el montaje para esta salsa de triggas.